Estoy hablando con la directora del Registro Civil, Julissa Bojorquez, me está confirmando lo que ayer dio a conocer la gobernadora, el primer caso de posible corrupción, que está dando a conocer la propia mandataria y que me confirma Julissa Bojorquez, que se puso la denuncia en la Fiscalía. Julissa, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, bien, ya para culminar, te decía nomás, lo que sí me mete ruido es porque si en octubre lo detectan, porque hasta ayer lo denuncian, hasta el viernes pasado, es decir, se tardaron octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ocho meses. Así es, Luis Alberto, créeme que yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros como funcionario es no presentar denuncias por presentar, creo que debemos de tener los elementos suficientes como para poder presentar situaciones realmente que creamos, importantes y que podamos tener un buen resultado para los surrentes, es lo que estamos esperando nosotros. Y en ese sentido, te comento... ¿O no fue para proteger a alguien ahí? ¿Mándeme? ¿No es para proteger a alguien o está muy... No llega hasta el tipo... La gobernadora, la gobernadora fue muy clara, eh, y no te estoy hablando nada más del personal, sino también de una servidora. La gobernadora fue muy clara al momento en que ella, yo recuerdo mucho cuando ella ganó, tuvimos una reunión con ella donde nos comentaba y nos decía ella, este no es un cheque en blanco, va mi nombre, va mi apellido, va mi familia por enfrente y yo creo que en esa situación y como mujer, créeme que lo entiendo y viendo la situación que está pasando a nivel nacional, la responsabilidad es muy grande, Luis Alberto, no estamos jugando, es seria la situación en el señalamiento. También quiero comentar, Luis Alberto, y si me permito ahorita también, felicitar al personal del registro civil, eh, porque tengo muchísima gente muy buena, tengo muchísima gente muy comprometida, este, esta situación yo creo que la estamos poniendo ante la autoridad que corresponda, porque es un detalle que estamos encontrando que creemos que es importante y no lo vamos a dejar ir, pero también hay que reconocer mucho el esfuerzo de todos los días del ingenio de poder darle un servicio. Yo te comento, podemos hablar ahorita, Luis Alberto, alrededor de 58 mil trámites en todo el estado, se va de manera mensual, de manera mensual, tenemos el contacto con la gente, alrededor de 58 mil trámites mensuales que damos como dependencia y es mucho el trabajo. ¿Cuánto es el personal de la dependencia? ¿Cuánto es el personal? En el 2016 traíamos alrededor de 220 personas, ahorita traemos yo creo que como 215 personas. 215, ¿cuál es el presupuesto que van a dejar las dependencias? Los 80 mil millones de pesos son los de los ingresos, ¿y cuánto es el presupuesto total? Y el presupuesto que tenemos nosotros asignado ahorita son 60 y casi 70 millones de pesos. ¿60? 70. 70, ¿para operaciones, para sueldos, para todo? Para todo, para todo. Y de ahí, es decir, anualmente. Anualmente. Y 80 de ingresos por servicios. Sí, y estamos hablando de promedio mensual en servicios, traemos alrededor de 58 mil servicios. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Julissa, gracias por tu tiempo y esperemos que esto pues llegue, caiga quien caiga, ¿no? Te agradezco mucho. Gracias. Y de verdad, nomás comentarte rapidísimo, decirte que muchísimas gracias por la oportunidad, entiendo las preguntas que a lo mejor se crean en el aire, y que quisieras tener mayor claridad, pero yo te pedí un favor. Te pediría que nos des la oportunidad realmente a nosotros como dependencia a hacer las denuncias que correspondan y también darle la oportunidad a la Fiscalía para que dé un resultado como los honorentes lo estamos esperando. Muchísimas gracias y saludos para todos. Gracias, sí. Y yo esperaría también que, pues esto sea, hay otras 30 dependencias municipales también y estatales, lo confirma el vocero aquí en el imparcial, que están siendo investigadas por denuncias de corrupción. Hay 30 expedientes, son muchos, ¿eh? Ya, en un año y medio son muchos. Y lo único que me hace ruido de esto es por qué se tardaron tanto en denunciar, es decir, de octubre lo detectaron y apenas el viernes pasado. Y vaya sistema, Memo, en donde no se puede hablar ya los nombres, pero tampoco las dependencias. Memo, ¿cómo ves este primer caso? Por lo menos saludable que sea la gobernadora que lo dé a conocer. No había visto en los últimos sexenios y que esto sea una cicate para que mueva a los demás. O no sé, ¿cuál sería tu valoración, Memo? Bueno, pues primero, buenos días. Buenos días a todos los auditorios, Luis. Pues mira, lo que pasa, creo yo que hay una confusión en torno a lo que, a quién revela qué información, si recordarás allá por el inicio de la administración, se hicieron una serie de diagnósticos y se decía que había irregularidades y que se iban a presentar denuncias ante la fiscalía por tantos millones. Y así se hicieron diagnósticos temáticos que, a mi parecer, fueron desafortunados porque le pusieron el clima como si fuera tan sencillo. Muchas de las denuncias, al parecer, llegaron, otras llegaron incompletas, otras llegaron, ¿no?, que no proceden, etcétera, etcétera. Hay denuncias que se rayan más en lo político, lo comentábamos el día de ayer. Hay alcaldes que levantan la voz y dicen aquí que hubo corrupción de mi antecesor, pero no hacen lo conducente en términos jurídicos y no presentan las pruebas, no presentan las denuncias. Y mientras se mantenga el combate a la corrupción en un plano meramente político de acusaciones y periódicas, pues la justicia no llega o se espera o pareciera que se espera, pero pues si no inició un tren como es debido, pues no va a llegar a su destino. Y lo que creo que tiene que ver es con la confusión de quién dice qué cosa, ¿no? Es decir, por eso la Fiscalía General tenía que ser autónoma en este nuevo sistema y por eso incluso las fiscalías especializadas tienen que ser parte de esa autonomía porque ellos no pueden revelar información porque son una autoridad persecutora, son la autoridad que integra las investigaciones y los expedientes y ellos, ellos como tal, no pueden revelar. Sí ha habido miembros de ayuntamientos y de las administraciones públicas estatales que denuncian, en este caso, pues por ejemplo, la directora del Registro Civil señala que ha integrado denuncias, es una red de corrupción, al parecer, ya se había hablado incluso de una red de corrupción en la Secretaría de Educación que al principio de esta administración fue denunciada y al parecer es desmantelada. A lo que me refiero es que no es lo mismo que lo diga la directora del Registro Civil y ya podemos saber que hay un tema, una denuncia presentada en el Registro Civil a que lo diga la autoridad persecutora y revele datos de una investigación lo cual en ley está totalmente prohibido. Entonces, todo depende de a quién estás esperando y a quién esperamos que nos dé la información. ¿Ni dependencias, Memo? La autoridad persecutora tendrá que decir hay elementos cuando se le libera en una orden de aprehensión y en lo subsecuente se puede decir y dar elementos determinados en tanto, ¿no? Porque además las dependencias no son las que cometen los actos de corrupción, son las personas que trabajan y las víctimas, a fin de cuentas, son las dependencias que son afectadas por sus titulares o por sus funcionarios. Entonces, a lo que me refiero es que es posible que las dependencias digan hoy aquí hay un expediente sin las dependencias, ¿no? No necesariamente así la fiscalía o las fiscalías. No sé si estoy haciendo una diferenciación de manera correcta o me estoy explicando con suficiencia, pero es más bien de dónde estamos esperando que llegue la información creo que lo que está presentándose a una confusión. Claro que pudiésemos hacer un mapeo con nosotros, por ejemplo, como partes de la sociedad civil o de la opinión pública y hacer un mapeo y decir, a ver, conocemos que se han hecho tales investigaciones o se han llevado tales expedientes, pero de la entidad persecutora, pues difícilmente hay que desmoderar las expectativas porque ellos, si dicen, sí, efectivamente, capeamos el rancho de Luis Alberto Medina, Luis Alberto Medina va a ir a proceder contra un amparo y va a tombar el expediente. No llego ni a patio, maestro. No llego ni a patio. A lo que me refiero es bien delicado a quién le preguntamos y de quién esperamos que nos dé qué información. Entonces hay una diferencia sustantiva entre ellos. Yo, por ejemplo, voy y presento una denuncia, yo, Guillermo Noriega, ante la Fiscalía General contra alguien más, y yo pudiese revelar esa información como particular, como denunciante, pero no necesariamente la Fiscalía General le pudiera revelarla. Y si se sabe que fueron ellos, se les cae la investigación. Y de hecho, yo estaría muy mal como denunciante revelando esa información, pues porque, a fin de cuentas, yo lo que quiero es que no haya impunidad. Y si revelo esa información y el acusado se ampara, puede y es posible que se caiga un caso. Pero también ni dependencias, por ejemplo, ahorita da a conocer el vocero que son 30 expedientes. Tampoco se puede decir que dependencias, ya se dijo que es del registro. Información estadística, si es posible determinarla, es parte de la evaluación del desempeño de las instituciones. Pero depende, si ya se dio a conocer que es registro civil, ¿por qué no va a conocer las otras 30 quiénes son? Pues que el problema es que no podemos esperar que sea la Fiscalía quien diga, de estas 30 están en estos y son estas dependencias como Fiscalía, porque es la entidad persecutora. Ah, bien, sería el Estado, entonces. Sería el Estado, a fin de cuentas, como te decía, En este caso, bien hecho, la titular del Ejecutivo lo revela, la titular del Registro Civil dice, efectivamente, documentamos durante tanto tiempo, porque pues no es lo mismo llegar y decir aquí, creo que hay un problema a documentarlo con pruebas y hechos, y obviamente lleva bastante tiempo. A mí me generaba mucho estupor, mucha urticaria, que de una manera muy rápida se dijera, ah, pues es que aquí hay un problema, o hubo un problema en 15 días, en un mes, en un diagnóstico balazo, pues. Entonces, precisamente, yo pienso que las redes de corrupción tienen que ser la prioridad, son las que atacan y atentan contra la sociedad en su día a día, pero pues obviamente habrá que apuntar hacia las entidades, ¿no? Entiendo, pero, digo, no sé si coincidas, pero veo muchísimo cuidado con esto, pero el debido proceso, pero contra la oposición, no fue así, Guillermo. Ah, pero es que también hay una cosa que a mí yo me ha tocado observar, ¿no? Por ejemplo, si hay una acción que se filtra o que se revela o que se entera que hizo la Fiscalía, y hay quienes, cuando es una persona de oposición, pues hay una gran cantidad de personas, por ejemplo, en el caso del cateo del rancho del exgobernador, pues obviamente van y le dan vuelo en redes de una manera fuertísima los simpatizantes del gobierno y demás. Sí, por eso. ¿Y lo confirma la Fiscalía? Pero cuando lo... Yo no los he visto confirmando el cateo como tal, regularmente se dice, sí, efectivamente, porque hay procedimientos para esto, pues es bien complicado. Sí hubo acciones en un cateo en un lugar determinado, etcétera, 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 ¿no? Pero no necesariamente puede decir, sí, cateamos el rancho de Eculamito. En el caso, por ejemplo, del cateo del exalcalde de Teán, por ejemplo, que tú le preguntabas al vocero, oye, se cateó y demás, pues ha habido poco eco en redes sociales, porque además, este, si así, si dieran eco incluso en la oposición en que efectivamente se está cateando, este, pues están contraviniendo la idea propia de los mismos panistas, en este caso, de la oposición de que nada más está actuando contra los panistas. Entonces, pues pasó desapercibido, yo te lo decía ayer, yo casi prácticamente ni me enteré después, mucho tiempo a todo pasado me enteré que se había hecho tal cateo, pero yo me lo trato, me lo explico, me lo trato de entender de esa manera, ¿no? No entiendo, pero aún así, sí, los procedimientos, digo, incluso se han mandado hasta boletín, Guillermo, pero creo que se puede corregir, pero bueno, en fin. No sé si, se me atrevece el corte, ya vuelvo para concluir, si tienes alguna conclusión. Sí, adelante. Corte, vuelvo para concluir con Guillermo Noriega, los tiraderos, ¿cuántas denuncias hay de tiraderos de droga? Y frente a qué estamos con lo que dijo el secretario, con lo que dijo el teniente de la Marina el lunes pasado aquí, se pone interesante, voy a analizar con Omar Valderrama y Héctor Contreras al respecto sobre los tiraderos de droga, es el fondo de lo que nos tiene así en la inseguridad, es la droga y también a los niños talento que convoca a las madres de familia. Noticia para todos, VUEC GMC, Railies, y